Tengo que decirte ahora Pude hablar contigo Porque el tiempo me ganó No me faltaba valor Tengo que decirte ahora Todo lo que siento yo Te quiero, te quiero, te quiero Y ya me cansé de ser tu testigo Te quiero, te quiero, te quiero Y ya me cansé de ser tu testigo Que hay un pretendiente Que quiere contigo Que unos chocolates O alguna postal Que te despertaron Con la serenata Y un ramo de flores Alguien te mandó Quéreme, quéreme Y convéncete de que me puedes querer Quéreme, quéreme Y convéncete de que me puedes querer Te quiero, te quiero, te quiero Y ya me cansé de ser tu testigo Te quiero, te quiero, te quiero Y ya me cansé de ser tu testigo Que hay un pretendiente Que quiere contigo Que unos chocolates O alguna postal O alguna postal Que te despertaron Con la serenata Y un ramo de flores Alguien te mandó Alguien te mandó Quéreme, quéreme Y convéncete de que me puedes querer Quéreme, quéreme Y convéncete de que me puedes querer Quéreme, quéreme Y convéncete de que me puedes querer